¡Hola Familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen, que nunca me han visto. Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish. Y así la Familia Spanglish siga creciendo, con la gracia de Dios, así como vamos. Y todos ustedes que siempre están conmigo uno y otro de mis videos, muchas, muchas gracias por estar conmigo un día más. Entonces, el día de hoy es domingo 21 de febrero y estamos saliendo apenas son las 1 y 13 de la mañana. Y vamos, ya estamos en el carro. Toda la mañana no les pude empezar a hacer el vlog, porque nos estábamos alistando porque el día de hoy nos vamos a ir a tomar fotos para tener como recuerdos del día de los 15 de Tati. Aunque no le vamos a hacer una fiestezota de quinceañera, pues quiero tener fotos. Entonces ya andamos todas bien bonitas, miren. Ahí va la compañera. Super cute. Matías, vea tu bau. ¿Dónde está tu bau? Mira, Matías va de corbatita y todo. Ya todos estamos listos. Ahorita tengo que ir a recoger unos globos al Party City para las fotos. Y luego vamos a ir a recoger a mi hermana porque mi hermana nos va a estar tomando las fotos. No me dio tiempo de peinarme porque tengo que estar donde los globos como a la 1 y media. Son las 1 y 14. Entonces tuve que peinar a todas estas niñas, maquillarme, maquillar a Tati. Y no me dio tiempo de peinarme. Me tuve que poner así esta colita así. Pero es ok, no es mi día. Es día de Tati. Entonces es lo que importa. Entonces sí, familia Spanglish, vámonos para Party City. Y acompáñenos en este día de la fiesta de Tati. Si les hace raro verme, es que no traigo labial. Se me olvidó ponerme labial. Pero lo bueno que aquí en el carro ando. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vámonos para Party City. Miren la pita hasta de bau anda. So cute. Ok, vámonos. Bye. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so, so famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the warning, yeah, that's how I roll. I got change in throw, I don't care about no goal. Better so much, better flipping, incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never say sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so... This is me, I'm so... This is me, I'm so... Yay! Yay! Whoa! tegoи! You all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion. A champion. This is me, I still on it. Because you all wanna be round. La comida, la comida La comida Me calla What is this? And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion This is me, I still don't let it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion, a champion All I wanna do is just say You don't understand how I'm gonna be Alright Dáselo, dáselo Oh, you can hear my voice in your head And you wanna hear it again So you'll play it over and over And over, yeah Hey, yeah Hey, yeah Hey What's that? I'm gonna give you a gift to the cat Oh 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 No, no le queda. Tiene dedo gordo. Pues me lo regreso. ¡Anda voz! ¡No! ¡No! ¡Anda voz! ¡Anda voz! No, dice 15 años. Eso es vintage. Eso fue nuestro. ¡Anda voz de su garrafa y su garrafa! ¡Dale un gran aplauso al abuelo! ¡No puedes hacerlo! ¡Mamá, que se la ponga siempre! ¡Que se mire, espérate! ¡Que se mire, espérate! ¡Se metió la señora! ¡Oye, usted quién es! ¿Por qué se metió en la ceremonia? ¡Tapi va a dar un speech! ¡Dale! ¡No! ¡One, dos, tres! ¡Go! ¡Dale! ¡Go! ¡I dropped out of the fourth grade to run drugs for my Nana! ¡Well, I haven't experienced the highs and lows! ¡Stop! ¡The epic highs and lows of high school football! ¡Good bye! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cake time! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Open it! ¡Open it! Ok, you got some manga! ¡That's why I asked, I was like can you do it. ¿What did you get? A manga. ¡No, 4 manga! We didn't know what to get. A vision sir. ¡Mama! No, you popo. No, 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 no. Open it for me. God, stop. Oh, you got to open it. ¡No pude en la refrigeración! ¡Oh, esto es so cute! ¿Puedo ver? ¡Wow! Oh my gosh, I see. Oh, so cute! Ok, I got some brats hoops. No, 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 no. Oh, more money for LA! No, no! I love you and more. You have to read. Yes, because it's for you. No, the battery does it, but it doesn't pay for you. More money. Oh, what is that? It's a nightmare, a big deal. That's a locust, it's crying. Yeah, I got some hoops with my name! Really? Yeah! Cool! Thank you! Oh my gosh, it's so cute! It's my birthday baby! It's real! I need that! What is it? It's a Pokemon Pikachu. Pikachu ears. And tail. Thank you! I got a floppy pin! Oh! Oh, I can give them to my friend! What is it? Oh, it's a Pokemon Pikachu! Oh, it's a Pokemon Pikachu! Yeah! Let's have something on the set! Crop? Yeah! They're new! Oh, I want one of those! Aren't they cute? Ah! One more! Ah! Yes! It's gonna open it! Give it to Tati! Give it to Tati! Oh! 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 More money! More money! More money! More money! I do not know... All done! Bravo! Yay!